Con el firme propósito de contribuir en la reforestación del cantón y la provincia, se activó este día lunes 3 de junio el proyecto Herencia Verde, en un esfuerzo conjunto entre la empresa constructora Herdoíza Crespo, el Gadi Barra y la Subdirección de Participación Ciudadana del Gobierno Provincial de Imbabura. Hemos emprendido una campaña de siembra de 5.000 árboles a lo largo de la primera etapa del anillo vial, la que nos conduce desde el sector de Chorlaví hasta el sector de los huertos familiares Azaya. En relación a los espacios considerados para la aplicación de este proyecto, Herencia Verde se informó. Existen unos espacios en los costados, obviamente que fueron dejados con esa intención, y en estos espacios nosotros estamos aportando con 5.000 plantas nativas, que son plantas de la zona, así es que hoy hemos venido a dar ejemplo, para sembrar vida, para sembrar algo que va a cuidar nuestros pulmones y los pulmones de la ciudad. Desde la coordinación se explicó las características de las plantas. Estas plantitas son unos cholanes, son las típicas que botan esa flota amarilla, en época más o menos de febrero o marzo, que se ve bonito, cuando vamos nosotros por el sector de Urcuquí, por la vía también que iba a Rotulcán. Entonces, es esa plantita que ayuda bastante a mantener el suelo firme, ese es el objetivo. La responsabilidad del cuidado de estas plantas correrá por parte de la constructora Herdoiza Crespo en los siguientes lugares. Justamente aquí donde se hizo este puente, luego tenemos por el sector de la Fray Bacas Galindo, que también se hizo bastante remoción de tierra, inclusive se hizo un relleno. La idea es que esa parte ahí también queda fortalecida, y luego en el sector donde se junta la 13 de abril. Varios proyectos a beneficio de nuestra madre naturaleza se extienden en otros rincones, se supo explicar. Tenemos la ejecución de las famosas cañas guadúas, estos son los sectores para mantener las fuentes de agua, esto está por el sector de Inta más o menos, y en fin, un poco más de proyectos de árboles ornamentales, que van a ayudar también, además de ayudarnos a mejorar el ambiente, también a ver una provincia verde, una provincia linda. Con imágenes de Edín Mafla, informó Ruborilla en TVN Canal.